Bueno mi gente, como ustedes pueden ver, familiares de reclusos que fueron afectados en el incendio de la Victoria le reclaman a la Policía Nacional de que quieren saber el paradero de sus parientes. Oigan esto, aproximadamente 400 presos fueron trasladados, pero esto no determina de que la policía tiene una información concreta de cuáles fueron las personas que fallecieron y cuáles se salvaron. O sea, en el momento que sucedió el incendio hubieron personas que quedaron calcinadas, que no hay manera de reconocerle su rostro. Al menos que la Policía Nacional busque en el listado de los que estuvieron en esa celda y determine cuáles fueron los que se salvaron y cuáles fueron los que perdieron la vida. Porque se dice que fueron 11, pero no han dicho cuáles fueron esos 11 reclusos. Y esta es la preocupación que le causa a los familiares de todas estas personas que fueron afectadas en la cárcel de la Victoria, señores. Todavía se está investigando y hasta el sol de hoy se sigue verificando debajo de los escombros a ver si no hay más personas atrapadas. Y es algo muy preocupante para la familia de todas las personas que estuvieron en esta celda, porque no tienen conocimiento si entre esos 11 fallecidos hay algún familiar de ellos. Hasta que la Policía no se organice, haga un conteo general en la cárcel de la Victoria para saber exactamente quiénes se encontraban en ese preciso momento donde pasó el incendio. Yo entiendo que a la Policía hay que darle más tiempo porque en una cárcel donde hay 7 mil presos, no hay manera de tú identificar cuántos presos se encuentran en una celda. O sea, tú puedes saber cuánto viven, pero no puedes saber cuántos se encuentran en un momento exacto, ya que cada preso se traslada a diferentes lugares. Y donde pasó lo que pasó, señores, quizá hubo personas que no pertenecían a esa celda y por eso se le hace difícil a la policía identificar cuáles fueron los 11 que perdieron la vida. Vamos a ver más adelante qué va a pasar con este caso de la Victoria, ya que sus familiares pretenden hacer una protesta para saber el paradero de sus parientes. Le voy a colocar este video de esta señora que se hizo totalmente viral, dando su opinión acerca de lo que pasó en la Victoria y que no sabe cuál es el paradero de su hijo. Madre de mi sobrino, que ellos nos iban a dar una información. Nuestro sobrino no tiene teléfono de nuestra persona y por ende no se va a poder comunicar porque además no tiene móvil, no tiene celular, es una persona especial que no tiene ese tipo de desempeño. ¿Dónde está la lista? Porque si están trajando gente, tienen que poner la lista para que vengan a uno. A mí no me han dicho nada de información, solamente la información que tengo. En medio del retiro de los escombros, los obreros descubrieron dos nuevas víctimas del incendio de la Penitenciaría Nacional de la Victoria. Aunque no se descartan encontrar más cadáveres, las autoridades se le salieron al frente a las denuncias sobre ocultamiento de informaciones. Domingo Meléndez, ustedes ya hicieron el protocolo ya de ir hasta la Victoria y fueron al Ney Arias y no tienen ninguna información al recenamiento. No tienen ninguna información. Nosotros hicimos el recorrido de la Victoria, caminamos, nos lo fuimos al Ney, nos lo encontramos y queremos saber si está aquí. La preocupación continúa latente entre aquellos que a cinco días de esta tragedia continúan sin saber información sobre sus parientes. Pato, toalla, sábana, detergente, ahí estaban toditos desnudos de aquí para arriba. En pantaloncito corto, alguno está en voces. Es decir que han perdido todo. Trajimos dinero, ya compramos los alimentos, ahora vamos a estar dándole alimentos a ellos. Hoy y mañana vamos a estar dándole alimento, vamos a cocinar la comida para darle comida a ellos. Y vamos a estar dándole palabras, también vamos a estar orando por ellos y orando por los familiares. Esta es la 3 y 4, ¿por qué? Entonces la de la 3 y 4 lo están digitando para los dos. ¿Y por qué el mío también lo doy los datos? Porque yo no había el dinero. ¿Cuánto le estaban pidiendo? ¿Y el de mi el prensa? ¿Quién le estaba diciendo ese dinerote, señora? Venga, cuéntanos. Un recuso, me estaba diciendo para ayudarme, como ayudaron a los otros. ¿Un recuso? Claro, pero sí, pero para ayudarme con los policías, para que me ayudara, pero yo no tengo el cielo, los 15.000 pesos. Pero dije, dándamelo el prensa o mío, mi esposo, pero dijí, dándamelo a otras áreas, porque él estaba en las 3 y 4. Es limpio. Mira, no quedó nada más la televisión, mi amiga. ¿La televisión? Es el diablo, todo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.